Y desde ya le agradecemos a Rodrigo Ureña, ex volante de Cobresal, de Unión Española, de la Universidad de Chile, que hoy por hoy milita en el fútbol colombiano y que por supuesto estará presente este día martes en San Carlos de Apoquindo. Rodrigo, lo decíamos, te agradecemos esta disposición porque sabemos que en algunos minutos más ya va a estar realizando la última práctica. ¿Qué tal ya están para este partido con la Universidad Católica? Muy buenas tardes, bien, bien, tranquilo, esperando hacer una muy buena participación el día de mañana, esperemos hacer las cosas muy bien y que nos podamos llevar los tres puntos, que es lo que queremos. Rodrigo, han sido muchos años en que América de Cali ha estado fuera de Copas Internacionales, el fútbol colombiano es de mucha pasión, ¿cómo has vivido tú toda esta experiencia de lo que significa volver a este torneo? Bien, la verdad me he sentido bastante cómodo en Colombia, me han tratado muy bien, mi equipo, la verdad, nada que decir, es un equipo muy grande, con muchos seguidores, nos siguen a todos lados y esperemos mañana poder ganar y darle una alegría a ellos también. Es un partido que puede marcar un poco la pauta para ambos equipos, considerando que están con Gremio, con Inter, dos rivales muy poderosos y que finalmente entre Católica y América de Cali podría estar peleando un segundo lugar en la teoría. Sí, sí, la verdad nos tocó a todos, es un grupo bastante complicado, todos los equipos que están ahí juegan bastante bien al fútbol y bueno, los partidos de Copas son todos distintos, esperemos que si mañana nos llevamos los tres puntos, obviamente podamos cerrar un buen torneo de local, que también aún nos quedan dos partidos y visitar Brasil, que es de seguro un terreno difícil, pero sí se puede ganar también. Corrígeme si me equivoco, pero el último fin de semana tuvieron un partido con equipo más bien mixto, están ya preparándose para este duelo, octavo lugar, pero a tres puntos del puntero, ¿cómo evalúan lo que ha sido esta campaña de la América de Cali en lo que va el 2020? Si bien no hemos tenido los resultados que hemos querido, lo importante es que tampoco hemos tenido mal rendimiento o mal desempeño en los partidos que hemos ejecutado. Considero que tenemos cosas que mejorar, claramente es mejor mejorar ganando, pero también estamos de lleno en lo que es el campeonato, el torneo nacional, que para nosotros es muy importante. Allá clasifican cuatro y los cuatro mejoré y ahí se juega un cuadrangular. Decíamos, ¿no? A propósito de tu pasado por la Universidad de Chile, por ejemplo, ¿qué te significa volver a San Carlos de Apoquindo y has jugado allá? ¿Todavía hay algo de cariño por la U, me imagino, de enfrentar también a un clásico rival? Sí, sí, obviamente, el cariño por la U siempre va a estar. No sé si haya algo tan fuerte con la gente católica, para mí, lo que yo he visto, por lo menos el clásico, es con Colo-Colo. Y así lo viví cuando estuve dentro de lo que es Universidad de Chile, obviamente, siempre con respeto a la gente católica y todo, pero esperemos mañana poder ganar, que es a lo que nos aferramos nosotros, la ilusión de poder ganar. No es mucha gente, son 15.000 personas, pero el estadio va a estar lleno, muy cerca de la cancha. ¿Se siente la presión de jugar ahí o sientes que no es tanto en cuanto a la cantidad de público? No, no, por ahí 15.000 personas es público, obviamente, pero no se siente quizás la presión que se siente en otros estadios de Chile, donde quizás la capacidad es un poco más grande. Si bien la gente católica acompaña a su equipo ahora y ha tenido muy buenos resultados y viene jugando dentro de todo relativamente bien hace dos o tres años, de unos procesos bastante exitosos, pero en sí, para nosotros como futbolistas uno ya más o menos se empieza a acostumbrar a ese tipo de cosas y no creo que a mis compañeros tampoco les complique, ya que en Cali normalmente clásico o cosas así se juega con 30.000 o sobre 30.000 personas. Eso te iba a consultar, ¿qué tal es la pasión del hincha allá en Colombia en comparación a la chilena? ¿La viviste en la U? ¿La viviste una realidad distinta a Cobresal? ¿Y hoy estando quizás en el club más popular de Colombia? Sí, es un equipo muy popular. La gente ahí en Colombia es muy futbolizada, que dentro de todo, cuando una persona te para en la calle y te dice algo, te lo dice con fundamento y no te dice cualquier disparate. Si bien, obviamente, es un equipo grande y sabemos la magnitud, se puede comparar un poco con lo que es acá Universidad de Chile y Colo Colo, que manejan a mucha gente, es un club más bien popular. El América de Cali ha jugado cuatro finales de la Copa Libertadores, 85, 86, 87 y el 96, pero en el 93 estuvieron muy cerca de llegar a una final, pidieron con la Universidad Católica en aquella oportunidad en las semifinales. ¿Se comenta aquello? ¿Hay recuerdos de eso? ¿Te lo han conversado allá o ha pasado un poco a la historia? Yo creo que ha pasado a la historia. Normalmente allá en Colombia, cuando se habla de Chile, se habla mucho de Colo Colo o la Universidad de Chile. En realidad no me han hablado mucho de lo que es Universidad Católica. Sí me han preguntado cómo juega el equipo o a quién lo que aspira. Y también les he explicado que lo que es Católica es una gran institución, muy organizada y que durante muchos años quizás las cosas no les salieron los últimos años como ellos querían. Hoy se les está dando, le está dando fruto todo su trabajo y dedicación que han tenido, tanto en sus series menores como en lo que ha sido el plantel profesional. ¿Y en lo futbolístico cómo es esta Universidad Católica con Edson Puch muy prendido, César Pinares en línea general, un muy buen equipo que lo ha marcado también los últimos dos años acá en el país? Sí, Católica tiene grandes jugadores, tiene jugadores que son de mucha experiencia, muchos seleccionados nacionales, tiene una gran dinámica, explosividad por las bandas que es muy importante, profundidad y sobre todo de local, que lo hacen sentir y lo hacen muy bien porque conocen su estadio, su gente, pero nosotros también tenemos nuestros términos, los vamos a imponer en cancha y considero que también podemos dar mucho que hablar. Pancho, ahí se me escucha Pancho, por acá Nacho. Bueno, saludos a Rodrigo, les gracias por atendernos. Solo que nos cuente la situación de Joel Graterol, el arquero venezolano, no pudo entrar al país, que nos cuente qué es lo que pasó y qué solución tomaron en el plantel de América. Sí, Nacho. Todo el panel te manda saludos, Rodrigo. También queríamos saber un poco lo que ha sido la situación de Joel Graterol, este arquero venezolano, que ustedes llegaron el día de ayer a Santiago y por un tema de visa finalmente, al tener nacionalidad venezolana, no se le permite el ingreso definitivo, debe regresar a Colombia, viene un arquero de urgencia. ¿Cómo lo tomaron ustedes y también cómo lo vivieron? La situación de un compañero que finalmente no va a poder ser parte de este equipo. Bien, en realidad con tranquilidad. Son cosas que pueden pasar, nadie está lejano de eso. Yo hablé con él, le explicaba también un poco a nuestro gerente cómo operábamos acá en Chile por el sistema migratorio, que es un poco más estricto de lo que es en Colombia o en otros países sudamericanos. Y le explicaba un poco el tema que acá existía un orden un poquito más exhausto y eran un poco más cautos a la hora de la gente poder entrar al país más con este tema del coronavirus, que también ha sido un tema para nosotros. Pero bien, también se tomaron las cosas con tranquilidad y bueno, por desgracia nuestro compañero se tuvo que volver a Colombia, pero ya viene un compañero de reserva a ayudarnos nosotros. Lo último, Rodrigo, ya dejando para que puedas estar tranquilamente a esta preparación. Te quedan cerca de dos años de contrato en América de Cali, un poquito más incluso. ¿Te acostumbras a vivir en Colombia? ¿Te gustó el fútbol? En comparación al chileno quizás, ¿hay diferencias? Sí, hay bastantes diferencias. La verdad, me doy cuenta a la hora de cómo la prensa también sigue lo que es el fútbol. Me refiero a que aquí, si bien lo vivo porque yo estuve en la Universidad de Chile, estuve en Cobresal y también me he dado cuenta de la diferencia que se hacía de unos, con unos a otros, me refiero a cómo te cubrían. Habían 20, 25 periodistas día a día en el CDA y en la Universidad de Chile y Cobresal la única vez que nos iban a ver era cuando, por desgracia, era cuando jugábamos contra los equipos grandes, que ahora mismo yo estoy seguro que le deben hacer nota a la gente Cobresal porque ahora también va católica a jugar allá. Y quizás esa misma televisión o ese mismo periodismo, si se lo diera a los equipos un poco más chicos, quizás también el fútbol chileno crecería de mejor manera. Y en Colombia lo hacen de esa forma. Hay un canal allá que yo me doy cuenta, normalmente entrevistan a jugadores de equipos un poco más pequeños, le dan vitrina también a poder expresar lo que ellos en realidad sienten estando en sus clubes y créanme que es muy importante también para el crecimiento del fútbol chileno. Eso.